Música 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 y y y y y y y y No es tu sociedad, quizás mañana es el sol. Pero porque dentro mío ya es un gran dolor y que se dice como ven. Y ya, oh Señorí, desde esa noche nunca más volviaré. Bien, queridos amigos, sí, un redoble de tambores, un redoble de tambores porque, ¿sabes? En esta pieza linda que le invitamos a nuestra Virgencita de Copacabana va nuestra tradición. La Cueca Boliviana que bailará el señor Vicente Romero con Allison Ibañez de Romero quienes son los prestes. Ajá, ajá, no, 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 dice... Cada caballero de cada mesa, por favor, abran los champanes, sí. Piña, piña, yo quiero piña, 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 piña. Qué rico, sí. ¿Quién quiere ayudar a saborear esa piña? ¿Será realmente una piña colada? ¿Será una piña con agua? Será una piña... Eh, eh, eh. No, cruzando desde el otro lado, compadre, ¿qué pasó? Ay, 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 ay. Vicente, ¿qué pasa? Bueno, ¿tenía que ser de dónde es? El señor Romero, ¿de dónde es? Veni, veni, veni. De La Paz, no es de La Paz, ¿verdad? Veni. Veni eniano. Veni eniano. Veni eniano. Un punata. Capazos. No, 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 ¿qué pasó? Él es boliviano, irrite esa piña. ¡Ah! Él viene, viene con el disfraz y la parenada. Tiene la vuelta. Salud, salud, compadres y mamadres. Ah, mamá. Eso tiene un significado, ¿verdad? ¡Que vivan los prestes! ¡Que vivan los prestes! Sí, sí. Porque aplausos para ellos, ¿no? Y vamos a seguir con más cuentas, pero esta vez queremos invitar a... Adrián Bravo y Gisela Largón de Bravo para que bailen también la cuequita. Perdón. A ti, bravo. A ti, a ti. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Se encuentra acá? No, no, perito. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó a él? ¡Ah! ¡Ah! Cuando me canso... ¿Me qué? Otra piña. Otra piña. Piña, 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 piña. Esa fotito para que no se niegue para el próximo año, por favor. Para que nos viene otra piña. ¡Ah! Esta está llena de piña. ¡Un moño! ¡Un moño! ¿Y de dónde encontraron tantas niñas? ¡Un moño! 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 ¿Reconoce o no reconoce? ¿Reconoce o no reconoce o no reconoce o no reconoce? ¿Reconoce o no reconoce o no reconoce o no reconoce? ¿Reconoce o no reconoce? ¿Reconoce o no reconoce o no reconoce o no reconoce? ¿Reconoce 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 o no reconoce? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más preámbulos, quiero presentarles a todos ustedes a Grupo Surco Música Sin Fronteras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!